Buenas tardes, en Colombia el empuje que tienen algunas personas para hacer empresa es de destacar y más aún cuando se convierten en la primera tienda virtual de videojuegos en el país, un espacio que impulsa la legalidad en la adquisición de juegos para computador y consola, que invita no solo a comprar sino también a informarse sobre las novedades. La página www.ghostland.com es el portal que podrá convertirse en una alternativa de compra moderna y eficaz para todos los gamers del país. En este portal encontrará desde géneros como acción, lucha, deportes, música, danza y familia, entre otros tantos juegos que pondrán a prueba su destreza, en consolas de Xbox, Wii, Play y hasta para su PC. Eso sí, no olvide que antes de comenzar a disfrutar de todas las posibilidades que Ghostland me brinda, deberá crear una cuenta de usuario para acceder a cualquier tipo de videojuego. Así que piense, ¿cuál escogería? Hasta aquí en la red, pero recuerda escribirnos sus comentarios y sugerencias a enlared.com.com. Buenas tardes.